Y vamos a rehabilitar ese auditorio que yo también puse recursos y que un presidente corrupto panista que tiene plagada de gente aquí en este ayuntamiento, Elisio Lezama, ¿sí? Allí en el Calvario, que es el jefe político de muchas gentes del ayuntamiento, es el jefe político. ¿Quieren que siga yo hablando? Vamos a rehabilitar ese auditorio donde yo metí recursos. No van a ser candidatos, te lo aseguro, ¿ya? Así como está la relación con la gente, nadie de este ayuntamiento va a ser candidato. Este ayuntamiento está quebrado, debe 120 millones de pesos y no tiene viabilidad financiera. Para cerrar el fin de año, el gobierno tiene que entrar a salvarlo, pero lo vamos a hacer por Tehuacán. Así es que vamos a salvarte, Tehuacán, y vamos a limpiarte, Tehuacán. Vamos a limpiarte, Tehuacán. Que no nos vengan a decir esos de la alternancia PRI-PAN, que no nos vengan a decir qué hacer. Que sea la ciudadanía la que merja a decir las cosas. Y decirles que yo voy a apoyar este ayuntamiento, voy a apoyar, porque son las autoridades democráticamente electas por el pueblo. Esa es su condición, esa es su condición. Yo confío en ellos, porque si yo hubiera querido, no hubieran sido candidatos. Pero confío en ellos y me fallaron. ¿De acuerdo?